¿Qué es la canción de Sentirme de Vivo? La canción de Sentirme de Vivo es una canción muy especial. Es una canción con una gran sonrisa. Una sonrisa que viene desde el espíritu y que está escrita en ese tema. Esta canción da alegría. Cuando yo la canto me doy cuenta que produce un estado de ánimo en la gente de alegría. Cuando yo la grabé ocurrió lo mismo cuando yo la estaba grabando. En mí había un sentimiento alegre. Y han pasado muchas cosas con este tema a nivel social, a nivel profundamente social. Y en momentos de gran tristeza trae consigo como un remanso de alegría, como si fuera un espacio de agua que le hace falta, a quien está seco y le hace falta el agua. Les voy a contar una de las muchas historias que me han pasado. Estaba yo en un hospital viendo a un amigo. Y una señora se me acerca y viene al cuarto donde yo estoy. Y me dice, oiga, lo vi pasar. Quisiera que me acompañara. Y digo, ¿a dónde? Y entonces me enseña la foto de una niña. Y me dice, es que mi hija está aquí. Mi hija está aquí en estado terminal. Y debería de haber fallecido ya hace mucho tiempo. Es un poco difícil contar esta historia porque es muy emotiva. Y a veces uno como artista te hace las preguntas de, ¿por qué me ocurre esto? Si yo merezco esto, ¿no? Para bien. No para mal, para bien. Y le digo, ¿y qué quiere que haga? Y dice, no, es que mi hija escucha todos los días la canción de Sentirme Vivo. Y todas las mañanas cuando despierta me dice, pónganme la canción de Sentirme Vivo. Y la escucha dos o tres veces al día. Y creemos que esta canción la mantiene viva. Porque le da una gran sonrisa cuando la escucha. Total, pues imagínense lo que ocurre dentro de mí. Sí, a verla. Al cuarto. O sea, ya se le salieron las lágrimas. A mí también, por supuesto. Y a toda la familia. Porque son momentos donde algo que tú estás haciendo sirve para darle alegría a alguien que está viendo o escuchando lo que tú estás haciendo. Y yo creo que el ser humano viene aquí para darse. No para encerrarse en sí mismo. Yo creo que el amor que tenemos no es para guardarlo en una caja fuerte. El amor es para entregarlo. Y producir en los demás un estado de amor. Un estado de armonía. Y yo creo que la música tiene la opción de hacer esto. Yo creo que la música tiene la opción de darle alegría a la gente. De hacerlo pensar. De evadirse de pronto de una realidad. De regresar con un nuevo sueño. Creo que eso debería ser. Debería de ser la tarea de la música. Debería ser el punto de destino del arte. No llevar tristeza ni dolor. Sí momentos que ocurrieron en ti. De tristeza, pues sí ocurrieron. Y la escribes, ¿no? De hecho, el dolor es la piedra de... La piedra angular del artista, ¿no? El artista se refleja más en el dolor que en la alegría. Pero es un dolor que incluso son cosas que ocurrieron de lo bueno al dolor. Pero no mandarle dolor a la gente. No mandarle oscuridad a la gente. No mandarle tristeza a la gente. Creo que el arte tiene una gran labor que hacer. Y esa labor es una labor de armonía. De conciencia. De conciencia espiritual. De conciencia social. Pero también de alegría. De remanso. De ensueño. Escape. De regreso.